Irrumpen más allá, se impone una caricia Presenta un paisaje, que devuelve un nuevo día Suele continuar, vivo el cuadro del deseo Y tu lenguaje, en mi piel derrite el cielo Tempestad, cruje el día y rompo el llanto Pero igual, tu sonrisa va llegando A mis pies, a mis manos, a mi boca A mis pies, a mis manos, a mi boca Estrémese, los sentidos sufren cambios Hoy me embardo, entre viejos escenarios Cuánto más que hablar, si tu sueño es mi amparo Floto en besos, imagino tu descanso Tempestad, cruje el día y rompo el llanto Pero igual, tu sonrisa va llegando A mis pies, a mis manos, a mi boca A mis pies, a mis manos, a mi boca A mis pies, a mis manos, a mi boca A mis pies, a mis manos, a mi boca A mis pies, a mis manos, a mi boca A mis pies, a mis manos, a mi boca A mis manos, a mi boca A mis manos, a mi boca